Bueno, hablemos en primer lugar sobre la legalidad del incremento del valor de las tarifas del kilovatio que ha subido entre estos tres meses, de enero a marzo a abril. Bueno, las tarifas de los servicios públicos domiciliarios responden a una regulación, a un marco tarifario que lo determinan las comisiones de regulación. En materia de acueducto, alcantarizado y aseo hay una comisión de regulación, que es la CRA, Comisión de Regulación de Agua Potado y Sanamiento Básico, y en energía y gas, otra comisión, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC. Ellos son los que piden una fórmula, digamos no propiamente la tarifa que diga este va a ser el valor del kilovatio, sino la fórmula que tienen que aplicar las empresas para calcular cuánto, hasta cuánto le pueden cobrar a sus usuarios. Entonces la empresa tiene que coger sus costos, no cualquier costo, no todos los costos que se le ocurra o los valores que se le ocurra, sino los que la Comisión de Regulación le ha dicho que puede incluirlos dentro de la tarifa. Entonces esto hace que los valores, los precios, la tarifa de las diferentes áreas de prestación de servicios, es decir, de los diferentes territorios que atienden diferentes empresas, va a diferir dependiendo de la estructura de costos que tenga la empresa. Entonces la empresa tiene que hacer un estudio de costos, envía ese estudio de costos a la Comisión de Regulación para que ellos revisen si se ajusta o no a su metodología y también reportan esos valores a la superintendencia de manera mensual. Ahorita, durante la emergencia, la superintendencia les está pidiendo reportes diarios a las empresas para que nos informen los temas. Entonces, esa es la legalidad de las tarifas. Las tarifas, las empresas deben ajustarse a esa metodología tarifaria que pide la Comisión de Regulación y con eso calcula el valor de la tarifa. Si, si ajusta, si esa tarifa que está cobrando incluye los valores que están dentro de la metodología tarifaria que pide la Comisión de Regulación, es legal. ¿Quién vigila eso? ¿Quién controla eso? La superintendencia de servicios públicos domiciliarios tiene dos grandes ramas. Como te lo decía ahora, los servicios públicos domiciliarios tienen dos grandes ramas. Una, va de acueducto, alcantarillado y aseo, donde el ministerio rector ahí principalmente es el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Y hay una Comisión de Regulación que es la CRE. Y por otro lado está Energía y Gas que tiene un ministerio rector que es el que determina la política, una Comisión de Regulación que hace la regulación, que es la CRE. La superintendencia de servicios públicos domiciliarios vigila las dos. Como podrás entender, pues son dos ministerios diferentes, dos comisiones diferentes, autónomas, esas comisiones de regulación, pues hay una diferencia importante entre unos servicios y otros servicios. Siendo todos los servicios públicos domiciliarios que la regulación difiere entre unos y otros. Entonces, en materia de la emergencia, la primera decisión que tomó el gobierno fue congelar las tarifas de acueductos. Las de acueductos. No, en ese momento no se habían hablado de las de energía y gas, sino las de acueductos, el catarillado y aseo. Un decreto ley expedido por el Ministerio de Vivienda, donde le dijo a las empresas de servicios públicos, entre otras cosas, reconectar a los usuarios que se hubieran suspendido, con excepción de aquellos que habían sido suspendidos o cortados por cometer fraude, hablando de los residenciales, debía congelar la tarifa. Congelar la tarifa. Entonces, en acueductos, alcantarillado y aseo, el congelamiento de la tarifa apareció al principio de la emergencia. En energía y gas, no, en energía y gas, recién el 17 de este ley, el Ministerio de Minas y Energía sacó algo sobre la tarifa y le dijo a las empresas que no podrían incrementar la tarifa por concepto del incremento del IPC acumulado en el 3%. Digamos, por normatividad y ley, cada vez que el acumulado del índice de precios al consumidor supere el 3%, las empresas deberán aumentar la tarifa en ese 3%. ¿Qué pasó específicamente en energía y gas? En energía y gas, los mercados son mucho más dinámicos. Digamos, si tú ves el acueducto, el acueducto hay una fuente hídrica que está ahí, es una fuente superficial o una fuente subterránea, donde se tramitan los permisos ante las autoridades ambientales para captar ese líquido, ese agua. A nosotros no nos cobran el agua, sino que nos cobran los costos de tomar ese agua, tratarla, hacerla potable, transportarla y llevárnosla hasta nuestros hogares. Si nos cobraran el agua, el agua no tiene precio. Lo que nos cobran es el tratamiento, la distribución y la comercialización para que llegue a cada uno de nuestros hogares. Entonces, fíjate que el servicio al acueducto tiene, digamos, el agua no se transa en una bolsa, sino que el agua está ahí. Digamos, tenemos el agua. ¿Dónde se asocia la tarifa o dónde puede haber aumentos, digamos, de la tarifa? Cuando se incrementan los reactivos, los químicos que se utilizan para tratar las plantas, cuando hay un aumento del costo de la mano de obra, cuando, por ejemplo, se hace necesario prender motobombas o para poder captar el agua o para poderla distribuir. Entonces, el consumo de energía aumenta. Mientras que la energía, la energía sí se transa en bolsa. Digamos, la generación de la energía tiene un costo que todos los días se está transando en bolsa. Y días antes, días antes de la emergencia, los días anteriores a la emergencia, el precio en bolsa estaba bastante alto de la energía. Estaba como a 500 pesos el kilovatio. Entonces, pues, dentro del marco tarifario, dentro de la metodología tarifaria que estudió la CREC, la empresa distribuidora, porque hay varias cadenas, quien genera, quien transporta, quien distribuye, quien comercializa. La empresa que comercializa debe cobrar dentro de esa tarifa la generación. ¿La generación cómo la cobra? Como que le está costando comprar la energía en ese mercado, en esa bolsa, en ese mercado, digamos, de energía. Entonces, antes de la emergencia estaba muy alto. Por ende, digamos, los consumos previos a la emergencia estaban altos. Pero, ¿la emergencia qué hizo? Hizo que bajara la demanda comercial, bajara la demanda industrial de energía, claramente aumentado la de los hogares, porque, pues, antes estábamos en el hogar, llevábamos en la tarde o en la noche, y nos íbamos temprano, o sea, consumíamos menos agua, menos energía, por ende, menos alcantarillado, por ende, menos gas. Entonces, al aumentar la demanda en las hogares, pero disminuir en industrial y comercial, porque tuvieron que parar todo, la demanda bajó, y por ende, el precio en bolsa de la energía bajó. Entonces, ese precio, probablemente los recibos que llegaron hace poco estaban cobrando los consumos antes de la emergencia, y efectivamente hubo un aumento de las tarifas, esto, digamos, en términos generales en el país, porque el precio en bolsa de la energía estaba alto. Pero una vez entramos en la emergencia, ese precio en bolsa ha bajado, y por ende, se espera que las tarifas bajen durante el consumo de la emergencia. Sumado a esto, aquel gobierno ha expedido, el 14 o 15 de abril, expidió el Ministerio de Minas un decreto donde le dice a las empresas que por ahora, durante la emergencia, no deben hacer el ajuste por el incremento del IPC, pues que, digamos, ellos deben hacer cada vez que el IPC tiene un acumulado del 3% mensual. Esa es la legalidad de las tarifas. ¿Quién la revisa? La revisa la superintendencia permanentemente con los informes que dan las empresas. En ese sentido, nosotros también, cada vez que un usuario presenta una queja, una reclamación al respecto, nosotros le decimos a la superintendencia delegada, en este caso sería Energía y Gas, que los usuarios se están quejando por el costo de la energía y ellos empiezan a revisar que efectivamente lo que las empresas hayan reportado que iban a cobrar es efectivamente lo que les esté cobrando a los usuarios. De no ser, estarían faltando al régimen y se verían, digamos, vinculados en una investigación que puede dar como resultado una sanción o una multa contra la empresa. De eso se trata la legalidad de las tarifas, digamos, en términos generales lo he hablado y durante este periodo de emergencia que se ha hablado de las tarifas. Tarifas en la Código del Caperigado y Aseo se congelan durante la emergencia y la vez pase la emergencia, entonces las empresas ya podrán volver a buscar las tarifas de manera gradual además para que el impacto no vaya a ser tan fuerte sobre los usuarios. Y en materia de energía está operando el sistema normal hasta el 17 de abril. El 17 de abril ya no pueden haber incrementos justificados en la acumulación del 3% del IPC, sino que debe responder, digamos, al marco tarifario normal sin ese incremento del IPC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!